Ya, ya, ya vengo saliendo del día 5 de mi ensayo de las Estrellas Bailan en hoy. Sí es una friega, ¿eh? ¿Qué te duele? No sé por qué me duele el codo, el hombro, la rodilla y el tobillo. Oye, ¿qué tal eres para echarte el bailongo ahí? Más o menos, ahí voy. ¿Te mueves bien? Sí, yo creo que ahí voy, ¿eh? Sí, 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 sí. Ahí voy, mejor. ¿Qué sabes bailar más, Remix? Pues lo mío, que es electrónica, House, todo eso. Pero ahorita, también no puedo decir que voy a bailar, pero sí, lo estoy logrando. ¿Te mueves bien? Remix, ¿ya te pusiste en contacto? ¿En azules? No, ese tema ya, ojalá y ya mejor ni lo mencione, porque ya no hay nada, simplemente. Oye, Remix, ¿ya te pusiste en contacto con Paulina Rubio ahora que su mamá... Sí, sí, le mandé un mensaje para, pues, desearle que se mejore lo antes posible su mamá y que esté bien? ¿Y te contestó? Porque de pronto es medio... Este, lo que pasa es que ya está bastante enfocada ahorita, no he hablado con ella mucho, la verdad. Oye, Remix, lo que me decías que si... ¿En una entrevista? Ah, que si te gustaría a lo mejor hablar con ella y decir... Me encantaría, pero pues no se ha visto la... De ese lado no hay interés. Oye, Remix, habías ya mostrado interés en participar en esta gira de Perrísimas. ¿Qué opinión te merece de repente el que han salido, pues, bueno, comentarios de que Alejandra y Paulina no se llevan, que no están, pues, que no hay química en el escenario? Mira, pues, suele suceder que a veces no es tanto que no haya química, sino que uno como artista está muy enfocado en su letra, en su baile, hasta incluso el vestuario te está llamando... Te está lastimando algo y, pues, quizás sea por ahí. Yo la verdad que no estoy muy... O sea, no sé mucho cómo sea la relación entre ellas, pero, pues, lo importante es que la gente lo disfrute y, pues, ellas harán lo que pueden, ¿no? O sea, porque no se puede pedir todo. Es que hay un video donde se ve que Alejandra quiere interactuar con él o se voltea. Sí, a mí me ha pasado que a veces, este, estás con alguien en el escenario e interactúa contigo, pero como hay tanto distracción o tienes la luz seguidora en los ojos, no ves nada. Entonces, no sé, a lo mejor también pudo haber sido eso. ¿Quién se te ha volteado? ¿Eh? ¿En el escenario? Ah, mucha gente. Oye, Remix, ¿y cómo andas este? Ya consiste el galán y el marciano. O sea, aquí lo traen, ¿no? Ah, ¿de tu galán? Sí, estamos saliendo, estamos saliendo. ¿Estás contento? ¡Besó! 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 Estamos saliendo, dejen que procesemos. ¿Qué tiene de extraño que te gustó? Porque es que te gusta la gente extraña, tú dijiste. Sí, así es, pues, sí es rarito este muchacho, ¿verdad? ¿Por qué rarito? Estamos saliendo, estamos saliendo. ¿Por qué rarito, Remix? Bueno, él es entrenador de gimnasia, entonces, este, pues, eso me llama la atención. Ah, ¿y te va a poner la cama, Malón? Sí, ¿eh? Estaba perdido. Quizá, quizá. ¿Cuánto lleva, el rey? ¿Está guapo? Como un mes y medio, más o menos. Estamos saliendo, apenas. Sí, te da tus buenos estiramientos. Por supuesto. Y yo también. ¿Y tú estás publicando, el rey? Sí, yo me lanzo una canción que se llama Supernova. Ya mérito la lanzo. Esa es mía, solito. Ok. ¿Y el mismo ritmo, lo que te gusta? Sí, el electrocumbia. Es que la gente me pide, a veces les pongo algo para que se distraigan y no quieren. Dicen, queremos bailar. Ok, está bien. Muy bien. Muchas gracias. No, de nada. Ya sabemos con quién pasa en suya, ¿verdad? Sí, sí, así es. ¿Qué tengo con quién? El tirotón dice que... Sí, pues, entonces, pases la vida, ¿no? Ok. Gracias a ustedes, chicos. Ándale, pase la bien. Nada más que se asompe tantito porque ni lo... Ni lo vimos. ¿Cómo se llama, Ray? ¿Les diga su nombre? No. Ok, me pidió que no les diga su nombre. Ah, Ray. ¿Dónde lo conociste? Eh... ¿Puedo decir? No, ¿verdad? No puedo decir. Es que él no me autoriza. Hasta que él me autorice, ya. No, hay más, hay más. Hay más apps. Sí, pero ya nos conocimos. Estamos en eso, ¿no? Estamos saliendo. Está bien, el estilo ya la fraude. Ok, chicos. Gracias. Gracias. Gracias.